El sábado tuvo lugar la celebración de los Goya y este año nadie a estas alturas tiene duda de que la gala fue de Málaga y de Andalucía, una tierra que ha sabido cosechar y resistir los embistes hasta alzarse a lo más alto. Así comenzaba la noche mágica del cine, una noche con claro acento andaluz, desde su presentador, Dani Rovira. ¿Has visto Chapillos Vasco? Pues ya has visto todas las mías, de puta madre, que me gusta poder hablar con los actores. Pasando también por el triunfador Antonio Banderas que recogió el preciado cabezón reivindicando la tierra. No importa lo lejos que me llevó mi propia trayectoria como actor y el agradecimiento que siento por el mundo de Hollywood, que es mucho por lo bien que allí se me ha tratado y se me ha considerado, o el respeto que siento por mis hermanos hispanoamericanos. Tienen ustedes que creerme cuando les digo que cada vez que terminaba un plano, una secuencia, una película, mi mente estaba puesta en España. No en Arizona, no en Cleveland, no en Ohio. No, 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 no. Para mí lo importante era saber cómo se vería este trabajo en mi tierra y para ser más específicos en Málaga y para ahondar aún más en mi barrio. Banderas protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al dedicar su Goya a toda una trayectoria a su hija. Creo que todo premio debe ser dedicado y yo mandaré esta dedicatoria a quien quizás haya sufrido más mi pasión por el cine, mis ausencias prolongadas, mis compromisos profesionales. Es la persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias y que sin embargo ha sido mi mejor producción. Te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Estela del Carmen, a ti, hija mía. Pero si hubo alguien que brillara de forma especial, ese fue precisamente otro malagueño, Dani Rovira. El cómico no solo debutó como maestro de ceremonias, sino que también se hizo con el premio a Mejor Actor Revelación por su rol en ocho apellidos. Vivir este universo, esta galaxia que estoy viviendo, se lo deba a mucha gente, sobre todo a los que han provocado el Big Bang, que fueron mis padres. Dani no solo se llevó el aplauso del público, sino también el reconocimiento especial de Clara Lago, su novia. Y bueno, se lo dedico a la mejor compañera en todos los aspectos y esto lo compartimos, ¿vale? Yo me quedo con la peana y tú te quedas con el cabezón. Unos Goya repletos de buen cine hecho por andaluces, que deja claro que el sur tiene mucho que decir en la pantalla grande.